Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de matemáticas y física de altas energías en Fisiculatán. Hoy estamos felices de tener al profesor Luis Álvarez Domey. Él obtuvo su doctorado en el 81 en la Universidad de Stony Brook y entre el 81 y el 84 trabajó como junior fellow en la Universidad de Harvard antes de trasladarse a la Universidad de Boston como profesor. Entre el 86 y el 2016 fue miembro de permanente de la unidad de física teórica del CERN donde aún ocupa la cátedra de profesor emérito. En el 2016 se convirtió en el director del Simon Center for Geometry and Physics en Stony Brook. En la década de los 80 realizó varias contribuciones importantes en el campo de la teoría de cuerdas y su marco matemático. En el 83 junto con Edward Witten probó que las teorías cuánticas de campo tienen en general anomalías gravitacionales. Poco después, basado en este trabajo, Michael Green y John Schwartz probaron que estas anomalías pueden evitarse en ciertas versiones de la teoría de supercuertos. Álvarez es también conocido por la demostración física del teorema de Atilla-Singer utilizando supersimetría. En la década de los 90 estudió la ruptura de supersimetría a bajas energías en n igual a 2 en teorías de gauge supersimétricas. Su trabajo abarca un amplio rango de temas incluyendo teoría de perturbaciones de cuerdas a alto orden, teorías cuánticas de campo en superficies de Riemann, grupos cuánticos, así como dualidades en teorías de cuerdas y agujeros negros. Es también coautor del texto sobre teoría cuántica de campo llamado An Invitation to Quantum Field Theory, ha escrito lectures introductorias sobre teoría cuántica de campo, de modelo estándar y una introducción a la teoría de Cyberwitten, además de ser un académico de la Real Academia de Ciencias Españolas. Actualmente su interés se ha desplazado hacia los sistemas desordenados y la complejidad computacional, pero se mantiene el día con los desarrollos de QFT y teoría de cuerdas. Es todo un honor tener al profesor Luke Álvarez Jaume con nosotros hoy. Espero que disfruten de su seminario llamado El discreto encanto de la simetría. Si tienen preguntas durante el seminario, por favor, levanten la mano y ahora los dejo con él. Adelante, Luis. Muchas gracias. Pues bueno, hola a todos. No sé en qué uso horario están. Aquí estamos a las 9 y 5 de la mañana en Nueva York. Y bueno, es un poco difícil presentar o preparar un curso de estas características para un grupo bastante heterogéneo de personas. Así que he preferido hacer básicamente una cosa relativamente genérica sobre el modelo estándar, pero explicado de una forma que me parece que es realmente bastante... es quizá la mejor manera de entrar en el modelo estándar, que es el uso de simetría. Y consideré que un buen título es El discreto encanto de la simetría. Para aquellos que les gusta el cine, hay un gran cineasta español o hispano-mexicano que se llama Luis Buñuel. Y escribió, vamos, hizo una película que es básicamente El discreto encanto de la burguesía. Es una obra bastante divertida y, como siempre, en el caso de Buñuel tiene aspectos realistas y aspectos surrealistas. Y eso, cierto, va muy bien con la forma en la que se descubrió y se presenta o se ha estudiado el modelo estándar en los últimos ciento y pico años. Así que me parece que es una buena manera de comenzar. Creo que es importante, al menos al principio, empezar con cuestiones muy elementales. Eso nos permite a todos mantener más o menos el mismo tipo de notación. Y lo que me gusta de esto es que... Perdón. No sé si lo ven. Sí. Vamos a ver aquí. Creo que hay una... El señor Fermi dijo una cosa que creo que es bastante buena. Y es el hecho de que nunca se subestime el placer que uno obtiene cuando escucha cosas que ya se sabe. Así que es probable que muchas de las cosas que les empiece a contar les resultarán conocidas. Pero es como cuando, por ejemplo, uno escucha una sinfonía o una pieza de música que conoce. A veces aprende cosas sobre esa pieza, a pesar de que la conozca muy bien, a base de escuchar a diferentes intérpretes. Entonces, bueno, para no hacer muchas suposiciones, como les digo aquí en esta otra parte, bueno, espero que no les moleste que las slides estén hechas en inglés. Paso estas lecciones en un artículo que publiqué con mi colega y amigo, Miguel Ángel Sánchez Monzo, en junio o julio del 2023, justamente sobre el modelo estándar y una introducción que era para experimentales que hicimos en Jerusalén. El modelo estándar, desde luego, representa más o menos la pieza maestra de nuestra comprensión del mundo microscópico. Se puede decir que empezó cuando se descubrió el electrón, en 1897, y que, en cierto modo, no cerrarlo, pero una manera de considerar que es un conjunto relativamente compacto de conocimiento, cuando se descubrió finalmente la partícula escalar, lo que se llama el bosón de Higgs. Eso no implica que eso cierre el modelo estándar, porque la ventaja del modelo estándar es que, en cierto modo, representa simultáneamente el conocimiento y la ignorancia. Sabemos lo que sabemos, pero también sabemos muchas de las cosas que no sabemos, y ofrece un portal a partir del cual empezar a explorar un desconocido. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí. Vamos a empezar con cosas realmente muy sencillas y muy simples para estar todos de acuerdo en el lenguaje que utilizamos. La primera es que, evidentemente, las unidades que son las más adecuadas para estudiar los límites de pequeñas distancias y altas energías es considerar lo que se llaman las ciudades naturales, en las cuales la constante de Planck h barra y la velocidad de la luz c se establecen igual a 1, en cuyo caso, como se acuerdan, por análisis dimensional, siempre tenemos longitud, masa y tiempo. Básicamente, solo nos queda una dimensión libre, que es lo que vamos a elegir en este caso como la energía, de forma que en la primera línea pueden ver la masa es unidad de energía dividido por c cuadrado, la longitud es h barra por c sobre la energía, y el tiempo se mide en unidades de 1 sobre la energía. Y como sabrán, cuando escribimos una tría local, nos gusta escribir en términos de una resistencia lagrangiana, déjenme que llame L, una acción S, en el caso de cuatro dimensiones, y luego esto nos permite muy fácilmente establecer cuáles son las, o clasificar los operadores que aparecen en el lagrangiano. En el caso de una escalar, FI, básicamente, el término, la acción, como tiene unidades de h barra, entonces no tiene dimensiones, tiene dimensión cero, E a la cero. Entonces, es una integral sobre el volumen del espacio, que tiene dimensiones E a la menos cuatro, y el lagrangiano, la tensión lagrangiana, tiene dimensiones de energía a la cuarta. Y de esa forma podemos ir distinguiendo diferentes tipos de interacciones a base de cuáles son los parámetros que definen el lagrangiano, como por ejemplo, el m cuadrado, FI cuadrado, donde define la masa del campo escalar FI, luego una constante interacción, lambda FI a la cuatro, pero, como se pueden dar cuenta, la derivada tiene dimensión de energía, porque es una sobre la longitud, con lo cual, el término cinético, que suele ser el derivada FI al cuadrado, nos explica que el campo FI tiene dimensión de energía. Y así podemos, evidentemente, obtener que la masa tiene unidades de energía y que el parámetro de interacción lambda es un operador, es un parámetro de interacción que no tiene dimensiones. Eso es lo que llamamos, normalmente, un operador marginal, si no piensan en el término del grupo de renormalización, y luego términos en los que aparecen potencias mayores de cuatro del campo escalar, pues uno se encuentra con que los acoplamientos van como la energía a una potencia negativa, y esto es lo que se suelen definir como operadores irrelevantes, mientras que los operadores en los que los acoplamientos tienen dimensiones positivas en unidades de la energía son los que se conocen como operadores relevantes. Imagino que estos estarán familiarizados en lo que corresponde al análisis sencillo de los operadores en una teoría de cuántica de campos, o simplemente la manera de entender cómo se aproxima uno a un punto fijo en el grupo de renormalización. La importancia de la simetría en física no apareció hasta el siglo XX, pero en matemáticas el gran Phyllis Klein fue el primero que se dio cuenta que quizá había que empezar a dejar de pensar en simetría o en geometría en términos de ecuaciones, de métricas, etcétera, etcétera, y se dio cuenta de una cosa realmente fascinante, y es el hecho de que todos los muchos volúmenes de los elementos de geometría de Euclides se resumen básicamente en dos frases, si nos quitamos la parte de los elementos que están dedicados a la teoría de números, y es el hecho de que toda la geometría del plano está caracterizada por el hecho de que la longitud fundamental es invariante frente al grupo Euclidio, que es simplemente el grupo inhomogéneo en el plano, o que le llamamos ISOD, el caso D es igual a 2, y es sorprendente porque esto es básicamente lo que nos dice el de la teoría de Pitágoras, se me ha ido hacia... Es sorprendente que es de una concisión extraordinaria, pero es cierto que prácticamente toda la geometría o todos los aspectos geométricos importantes del mundo euclidiano se resumen única y exclusivamente en decir que el plano es invariante o la geometría es invariante frente a este grupo tan sencillo. La relatividad especial, en cierto modo, si quieren, está todo contenido en la versión infinitesimal del teorema de Pitágoras. Si hacemos el teorema de Pitágoras con un signo menos, nos encontramos fundamentalmente con la relatividad. Si en el caso, por ejemplo, en la figura de arriba, es el teorema del caso Euclidio, básicamente lo que mantiene invariante la distancia entre dos puntos P y Q es simplemente una rotación SO2 y luego una traslación arbitraria en el plano. Curiosamente, prácticamente toda la relatividad especial se puede resumir de nuevo en que al incluir el tiempo y el espacio estamos haciendo el teorema de Pitágoras, pero con un signo menos. En el caso más sencillo de una dimensión espacial y una dimensión temporal, vemos que justamente lo que deja invariante lo que llamaríamos el elemento del tiempo propio es justamente una trasfacción de Lorentz que está escrita aquí en términos de senos y cosenos hiperbólicos. Si lo hacemos en el caso de tres dimensiones espaciales y una temporal, pues lo que nos encontramos es de nuevo con un grupo que es el grupo inhomogéneo SO3-1 o SO1-3 que es básicamente el grupo de Lorentz, el grupo de transformaciones inhomogéneas de Lorentz. Traslaciones, que es X va a A, un vector, un cuadrivector arbitrario, más una matriz lambda monu, un lineal, que multiplica, que transforma las coordenadas. Y de hecho, lo que uno aprende en este caso, que es quizá parte de los senos y cosenos hiperbólicos, etc., es que el espacio de cuatro dimensiones dotado de esta geometría contiene una estructura causal y esa estructura causal está esencialmente determinada por el cono de luz que acompaña cada punto del espacio-tiempo. Incluso si vamos a relativa general, cada punto tiene también asociado su zona de influencia futura y su zona que le puede influenciar en el pasado, que es básicamente la estructura causal que genera la relatividad. De forma, si seguimos en el caso plano, que vamos a seguirlo en toda esta lección del espacio de Minkowski, tenemos, en cierto modo, dos conos. Un cono, que es el cono de luz que cada uno lleva desde que nace agarrado, porque básicamente, como ven, en la figura de la izquierda está una parte que es lo que llamarías al menos la hepersuperficie del presente y luego para cada uno de ustedes, igual que yo, pues hay el cono del futuro y el cono del pasado. De todas formas, al hacer mecánica, no solamente nos interesa la posición y el tiempo, sino que también nos interesa el momento y la energía. Y como bien saben, el momento y la energía para una partícula libre define otro cono o otra serie de hiperboloides que son justamente el hiperboloide de masa, E cuadrado menos P cuadrado igual a M cero cuadrado, M cero es la masa en reposo de una partícula y la energía y el momento son E y el vector P. Esto básicamente es lo que la tan cacareada fórmula de E igual a M c cuadrado o la masa igual a la energía de E por c cuadrado. Y básicamente toda la mecánica relativista se sigue de implementar este tipo de propiedades lo mayor o menor acierto. Un pequeño remarque, un pequeño inciso que me gustaría hacer, banal pero creo que es importante, es que si se dan ustedes cuenta podemos escribir en mecánica la versión newtoniana y la versión einsteiniana, el momento PN o el momento PE y la energía newtoniana o la energía einsteiniana. Y lo que se dan cuenta es que solamente en el caso de que estemos en el caso relativista el límite de masa cero se puede hacer de manera que sea razonable. Si mandamos la masa cero y la velocidad a la velocidad de la luz lo que nos encontramos es la relación relativista de que el momento es la energía dividida por la velocidad de la luz. Es decir, que la relatividad nos da como consecuencia del haber introducido la velocidad de la luz y haber introducido la noción de un cono de luz dentro del espacio una forma de hacer dinámica con partículas de masa cero cosa que es imposible en el caso newtoniano a pesar de que habrán escuchado siempre mucho que la deflexión de la luz por el sol en el mundo newtoniano es solamente la mitad que en el caso aisteriano esos son argumentos bastante falaciosos y que solamente se hacen a posteriori de conocer el resultado relativista. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la mecánica uno escribía la ley de inercia y la primera ecuación o la segunda ley de newton lo que nos encontramos es que en el mundo newtoniano mandar la masa cero hace que prácticamente todas las ecuaciones sean inconsistentes. Vamos a complicar un poco más la vida a base de meter a Einstein y Heisenberg en la misma transparencia porque básicamente aquí aprendemos algo que es bastante fundamental. Vamos a ver en el caso de mecánica cuántica salto un poco hacia adelante o simplemente repasar un poco los conceptos normales si se acuerdan la ecuación de Schrödinger que se escribe para un átomo o para un conjunto de electrones o para un conjunto de partículas que van a formar un sólido hay una cantidad constante que con frecuencia nos ignoramos es el hecho de que el número de partículas que aparecen en la descripción de la función de onda es constante. Si metemos el principio de incertidumbre junto con las ecuaciones con la estructura relativista o la relación de dispersión relativista nos encontramos con que eso es insostenible. Miren ustedes las ecuaciones que aparecen acá si combinamos estas ecuaciones con el principio de incertidumbre que la incertidumbre en la posición veces la incertidumbre en el momento es siempre mayor o igual que h barra y o por 2 metiendo otra vez a h entre medias lo que nos encontramos es que bueno si estamos intentando localizar un objeto por debajo de la función de la longitud de onda de Compton es decir es h dividido por la masa de la partícula veces la velocidad de la luz lo que nos encontramos es que el error en el momento es mayor que la masa por la velocidad de la luz y por lo tanto el error o la incertidumbre en la energía es mayor que la masa en reposo de la partícula que uno intenta localizar eso tiene una conclusión muy sencilla uno pensaba que estaba localizada una sola partícula pero al intentar localizarla por debajo de la longitud de onda de Compton nos encontramos con que al abrir la caja no solamente vemos un electrón pero podemos ver un electrón más un par electrón-positrón o dos pares o tres pares dependiendo de cuál sea la pequeñez de la longitud a la que queremos localizar este objeto ¿cuál es la conclusión? pues la conclusión es un poco deprimente en cierto sentido porque eso nos obliga a pensar que el número de partículas en el mundo cuántico relativista no se puede conservar es decir que la descripción del movimiento de una partícula relativista en interacción en términos de un número finito de grado de libertad es una cosa totalmente ilusoria hay que pensar en términos de campos esa es la razón por la que las primeras las primeras formulaciones de la mecánica cuántica relativista generaban paradojas que no vamos a reproducir ahora pero hay ciertas las paradojas del Bloch etcétera etcétera que justamente surgían al intentar representar el mundo cuántico relativista en términos de una sola ecuación de onda y no la ecuación de un campo de hecho uno de los principios fundamentales que se siguen al unir relatividad y mecánica cuántica es que al estudiar el tener en cuenta la estructura causal del espacio-tiempo nos encontramos con una propiedad que es lo que llamamos relativista y causal la causalidad relativista es decir en principio regiones que están fuera del cono de luz no deberían estar conectadas causalmente no debería uno ser capaz de poder influenciar una región R1 en una región R2 si están una y la otra fuera del cono de luz en términos de observables eso lo que nos diría es que observables que están digamos localizados en dos regiones que están separadas espacialmente deberían conmutar esto es el principio de causalidad microscópica y es fundamental para la construcción de las teorías de campos y es fundamental para nuestra formulación básica de las leyes de la naturaleza es sorprendente que después de tantos prácticamente más de 100 años hay situaciones en las que podemos describir interacciones que sean no locales en el espacio con cierto tipo de restricciones lo que nadie ha sido capaz de hacer de manera consistente es por ejemplo intentar crear teorías en las que exista una no localidad temporal es decir si por alguna razón tenemos que abandonar la noción de localidad realmente hemos perdido todos los puntos de referencia lo que ha sido un gran un gran triunfo de la mente humana o de la humanidad es justamente la formulación de las teorías de campos locales de momento en las teorías de campos no locales formulada de manera consistente es una asignatura pendiente que por el momento no tenemos mucha idea de cómo hacerlo muchos piensan que ese es el misterio de la quantum gravity otros piensan no voy a especular porque no es el punto pero es importante que todo lo que se ha hecho en teoría de la cuantía de campos es absolutamente fundamental utilizar la localidad si no la mayor parte de las cosas que se hacen dejaría de tener sentido bueno pues cuando uno empieza se encuentra con lo que acabamos de explicar evidentemente si queremos tener una teoría que sea cuántica relativista lo primero que sabemos es que cualquier teoría de este estilo en mecánica cuántica tiene que tener un espacio de Hilbert de estados y en ese espacio de estados uno esperaría una representación unitaria del grupo de Lorenz o del grupo de Poincaré que es el grupo de Lorenz más tras relaciones y eso es una cuestión que si han estudiado un poco de teoría de grupos es un poco espinosa porque el grupo de rotaciones en el espacio de Minkowski es CO3-1 es lo que se llama un grupo no compacto y al ser un grupo no compacto hay un teorema que en teoremas antiguos no son muy difíciles de demostrar que no tienen ninguna representación unitaria que sea de dimensión finita es decir que por construcción si uno quiere tener unitariedad que es lo que lo que nos gustaría en mecánica cuántica para poder conservar probabilidad y parece relativista estamos forzados inmediatamente a utilizar espacios de Hilbert de dimensiones infinitas bueno eso añade una dificultad pero no es una dificultad insuperable simplemente que es una condición sin ecuano no se puede tener un mundo cuántico relativista recuerden que el grupo de Lorenz tiene cuatro hojas es decir es el grupo básicamente si miras el elemento de línea TS cuadrado igual a T cuadrado menos TX cuadrado pues básicamente las matrices lambda que representan la transformación de Lorenz satisfacen dos tipos de condiciones una que el determinante sea mayor o igual que 1 o sea perdona más 1 o menos 1 y luego esta condición sobre la estructura del tiempo que es en fin la parte de esta ecuación en la que se ponen alfa y beta igual a 0 los dos la edición temporal estas cuatro hojas son las que se suelen llamar como ortocrona propia ortocrona impropia etcétera etcétera y la que está conectada con la identidad que suele ser la que nos permite obtener la estructura básica de las representaciones fundamentales del grupo son aquellas que son ortocronas impropias las que la transformación mantiene la orientación en el espacio y la orientación en el tiempo de maneras simultáneas para pasar de una hoja a otra se utilizan simplemente las simetrías discretas que son la paridad la inversión temporal o las dos combinadas simultáneamente paridad e inversión temporal si nos da tiempo al final veremos que entender estas cosas de manera un poco más profunda nos llevará a la demostración del trioma CPT como una consecuencia directamente de las propiedades de este tipo de grupo esto imagino que es conocido pero es bueno repasarlo así de primeros principios bueno pues ahora que hemos visto un poco de esto antes de meternos en el en el berenjenal o en el asunto más o menos técnico de la representación de estos grupos y demás cosas vamos a mirar lo que es la madre de todas las teorías que básicamente la anexodámica clásica o si quieren cuando hablamos de mecánica cuántica la anexodámica cuántica de hecho la mayor parte de las simetrías que han sido fundamentales en los últimos 120 años están contenidas en esta teoría si la miramos en las variables adecuadas déjeme que las escriba voy a escribir de tres formas distintas la primera que aparece en la parte alta a la izquierda son las ecuaciones clásicas que podría haber escrito Maxwell aunque él las escribió en otras unidades aquí hemos elegido las unidades más sencillas de forma que no aparece ni epsilon 0 ni mu 0 ni toda esta especie de objetos que nublan siempre la vista y evitan la belleza de las simetrías de este tipo de ecuaciones las he escrito en el vacío salvo que al lado en rojo encuentran si hubiese una densidad de carga ro y si hubiese una densidad de corriente j la versión relativista de estas ecuaciones está escrita a la derecha en términos de un campo F1 que es básicamente o sea dos de las ecuaciones la segunda y la tercera ecuación de Maxwell son equivalentes a la segunda a la segunda ecuación en la parte de la derecha que es epsilon mu nu sigma nu eta derivada de F igual a 0 esa ecuación se resuelve simplemente diciendo que F es un campo antisimétrico y es simplemente la derivada de un potencial vector que es justamente lo que corresponde al potencial escalar del electromagnetismo y al potencial vector a mí me gusta presentar estas ecuaciones como aparece abajo en términos de un vector complejo que es E más IB el campo eléctrico más IB es el campo magnético y estoy incluyendo ahora de nuevo la carga eléctrica y para en fin para hacerlo un poco más interesante imaginemos que en el mundo pudiesen haber cargas magnéticas entonces si hubiesen cargas y corrientes magnéticas pues están entre paréntesis incluidas en las dos ecuaciones esta representación como veremos después es bastante más interesante de lo que parece pero la primera cosa que uno se da cuenta es que el cuadrado de este vector complejo tiene la parte real es E cuadrado menos B cuadrado y la parte imaginaria es E por B que son justamente los dos invariantes relativistas si ustedes recuerdan el lagrangiano del electromagnetismo puro es simplemente un cuarto de E cuadrado menos B cuadrado y E por B es algo que en principio es una derivada total pero que también está relacionado con algunas de las propiedades fundamentales de las ondas electromagnéticas noten tres cosas fundamentales déjenme que me olvide de momento de las cargas y las corrientes en términos de E más IB descubrimos inmediatamente la transformación de dualidad electromagnética tense cuenta que E más IB estas ecuaciones no cambian si giramos con una fase E a la I teta E más IB podemos hacer una rotación compleja de E más IB y las ecuaciones no cambian sorprendente pero más aún si uno se preocupara un poco y hiciera un poco de fórmulas obtendría inmediatamente que si ponemos las cargas de un momento iguales a cero obtendría que la simetría más general de esta ecuación de estas dos ecuaciones no solamente las rotaciones por eso está escrito en forma vectorial sino que tiene la simetría completa del grupo de Lorentz es decir esto también tiene invarianza frente a los boosts como veremos después y más aún si uno considera cualquiera de estos campos phi déjame que sea E o B lo que encuentra además es que estas ecuaciones son invariantes de escala es decir que aquí dentro de momento como veremos después en la parte de la derecha el representar el campo eléctrico el campo magnético en términos de phi y de A contiene lo que serían las transfacciones gates del grupo U1 entonces en esta simple estructura esta página encontramos muchos de los temas fundamentales en los últimos 100 años o desde luego en los últimos 30 o 40 años invarianza de escala que en este caso también se transforma en invarianza conforme segundo dualidad que es la dualidad que aparece en el electromagnetismo pero que aparece en teorías supersimétricas o teorías de cuerdas etcétera como un pilar fundamental para entender estructuras no perturbativas por otro lado tenemos evidentemente la simetría de Lorentz y además el hecho de que como veremos ahora enseguida esta cosa aparentemente tan tonta en el caso clásico que es escribir E y B en términos de phi y de A contiene justamente al meter mecánica cuántica implica que la simetría gates es fundamental en este tipo de objetos y veremos un par de consecuencias ¿ok? en mecánica cuántica como recuerdan no es posible escribir la ecuación de Schrödinger utilizando el campo eléctrico y el campo magnético exclusivamente aquí es donde uno se da cuenta que para escribir la interacción por ejemplo de un electrón con una onda electromagnética es necesario utilizar el vector el potencial vector A y el potencial escalar phi y en la primera línea está escrita justamente la ecuación de Schrödinger para una partícula con carga E acoplada a un campo electromagnético y aquí es donde la cabeza de la simetría gates aparece por primera vez de manera fundamental de manera inevitable en el caso del electromagnetismo clásico la interacción de una partícula con un campo es simplemente la interacción de Lorentz es la fuerza es el campo eléctrico más la velocidad producto vectorial con el campo magnético y todo ello multiplicado por la carga eléctrica de la partícula en ningún momento para describir la propagación o las interacciones en electromagnéticas clásicas es necesario utilizar o phi o a en el caso de la mecánica clásica cuántica es inevitable y de hecho es fundamental porque es que en la mecánica cuántica existen observables que son no locales y que tienen un comportamiento fundamental pero veamos que aquí en esta ecuación tenemos básicamente la clave de todas las simetrías gates que luego podremos ir haciendo cada vez más complejas dense cuenta de que hay una simetría fundamental que es la siguiente si en principio siempre se habla de que la fase de la función de onda es inobservable normalmente nos solemos referir a la fase globalmente es decir que si rotamos la fase de la función de onda la rotamos aquí y detrás de la bruna y detrás de Andrómeda exactamente de la misma forma ¿ok? en el caso en el caso del electromagnetismo nos encontramos con que esa simetría global que es un poco da un poco de fin es un poco sorprendente que haga falta rotar la fase de la función de onda en todo el universo al mismo tiempo nos encontramos con que podemos cambiar la fase de la función de onda localmente y en el momento que queramos el precio a pagar efectivamente es que esto se puede hacer siempre y cuando la ecuación se invariante frente a estas transformaciones que es el a mu a mu más derivada mu de epsilon que es básicamente la transformación de Gaetz que observábamos como una cosa si quieren un poco superflua que la formulación clásica de hecho como iremos viendo después la filosofía actual que podría ser perfectamente falsa la filosofía que hemos ido desarrollando en los últimos 50 años es que las simetrías fundamentales son Gaetz locales esto es básicamente una transformación local que nos permite cambiar la fase en este caso de U1 de los campos o de las funciones de onda en cada punto y en el espacio o tiempo y esas son las simetrías fundamentales mientras que las simetrías son globales como veremos después el número bariónico o el isospin o Gelman SU3 etcétera son accidentes de los agranjianos de bajas energías y veremos algunos ejemplos en este caso esto parece que es un lujo pero verán que no es un lujo porque nos damos cuenta de que inmediatamente hay observables no locales que aparecen en el mundo cuántico de nuevo aquí está uno engañando estamos engañando un poquito porque ahora termino o sea imaginemos este es el famoso efecto de Bohm-Ahronov o Aronov-Bohm que nos dice por ejemplo si hubiéramos hecho el mismo experimento de una fuente de electrones que lo mandamos a través de dos rendijas y que hay un pequeño solenoide entre las dos rendijas muy concentrado si hubiéramos hecho el cálculo del movimiento de los electrones con la ecuación de Lorentz que está escrita abajo entonces no se notaría absolutamente nada porque ninguno de los electrones pasa por dentro del solenoide entonces fuera del solenoide el campo eléctrico y el campo magnético son exactamente iguales a cero de forma que no habría ningún tipo de efecto en el caso de la mecánica cuántica lo que sabemos es que tenemos que utilizar el campo vector y si consideramos los dos posibles caminos para ir desde la fuente de electrones a la pantalla al screen que está a la derecha nos encontramos con que hay que incluir la integral de línea del campo del campo A o en la dirección gama 1 o en la dirección gama 2 y la diferencia entre la dirección gama 1 y gama 2 es justamente esta fase que es simplemente la exponencial de la integral de contorno de A sobre el camino cerrado que empieza por gama 1 y vuelve por gama 2 como sabrán por las en fin las leyes de Maxwell o simplemente por la ley de Stokes la integral de contorno de A sobre gama es simplemente igual a la integral de el rotacional de A que es el campo magnético que atraviesa la superficie cuya frontera es gama es decir que esta integral es elevado a I E veces el flujo magnético a través de este plano noten que si uno hubiera sido un poco más menos vago escribiendo las unidades completas la fase está dividida por H barra por C es decir que aquí es un efecto manifiestamente cuántico esto no tiene sentido en mecánica en el mundo geométrico esto es lo que se llaman las holonomías de una conexión gauge o de una conexión en un fibrado de línea pero aquí lo que es absolutamente fundamental es que gracias a la estructura cuántica y la estructura relativista del electromagnetismo nos encontramos con que esta fase que clásicamente no tiene sentido o no tiene aplicaciones es fundamental para producir efectos como es el caso del efecto Bob-Haronov y de hecho esto lo inventó Dirac 20 años antes que a Aronov y Bon y Bon pero lo hizo justamente porque demostró Dirac está obsesionado con el hecho de que la carga eléctrica está cuantificada y lo que hizo el hombre bastante genial fue decir voy a modificar por eso es que haya escrito las ecuaciones anteriores de esta forma voy a modificar las ecuaciones de Maxwell añadiendole una fuente magnética es decir vamos a violar la ley de que la divergencia del campo magnético es igual a cero metiendo una carga magnética y una corriente magnética aquí están las ecuaciones escritas de esa forma y ven que entonces es automático como se obtiene por ejemplo la dualidad E más IB o menos IB va a una fase B3 menos IB lo interesante es que si uno intenta resolver lo que sucede en el caso de un polo magnético que sea la ecuación la divergencia de B es igual a G la carga magnética por la función delta de un monopolo en el centro de la origen de coordenadas lo que se encuentra es que el potencial vector A tiene básicamente una singularidad a lo largo de una línea que es lo que se llama la cuerda de Dirac Dirac evidentemente entendió que esta cuerda es simplemente un artefacto de cómo se construye el campo magnético el campo A y dijo que la teoría clásica evidentemente no requiere de la presencia del A o del Fi pero la mecánica cuántica sí y la única forma de hacer la amplia consistente es imponer que la cuerda de Dirac sea invisible para que sea invisible ¿qué es lo que hizo Dirac? pues básicamente lo que la cuerda representa es traer el flujo magnético del infinito a través de un solenoide muy pequeñito hasta el origen y lo que Dirac hizo simplemente es hacer bomba jaronov alrededor de ese solenoide y lo and behold le salió la cuantificación de la carga porque básicamente es la condición que aparece aquí abajo es decir el flujo magnético si lo calculan con un poquitín de cuidado le sale que es el producto de la carga eléctrica por la carga magnética y el hecho de que sea inobservable es que la fase de la jaronov bomb que habíamos visto en la slide anterior tiene que ser siempre exactamente igual a uno para que eso suceda E por G tiene que ser igual a dos pi veces un entero de forma que la existencia de un solo monopolo en todo el universo es suficiente para explicar la cuantificación de la carga impresionante consecuencia única exclusivamente de la mecánica cuántica esto en el caso clásico no se sigue espero que si no lo conocían es bastante sorprendente bueno quizás es el momento de parar si hay alguna pregunta antes de que empecemos a meternos en cosas un poco más técnicas o de momento es todo bien conocido y entonces están esperando a que me meta en cosas más complejas continuamos por el momento bueno es todo claro me alegro bueno pues en fin ahora vamos a intentar acelerar un poquito de nuevo cosas que son claramente conocidas pero que las escribo de forma explícita para simplemente para como recordatorio y es que básicamente cuando uno considera la teoría clásica de la radiación e incluye la mecánica cuántica la existencia del fotón es inevitable tenemos la actualidad onda corpúsculo y entonces lo que hay que hacer es básicamente la cuantificación o la cuantización del campo electromagnético que simplemente sigue lo que se suele hacer en el caso en el caso ordinario de un número finito de brazo de libertad pero hay un cierto número de sutilezas escribimos el campo eléctrico el la energiana estándar de las ecuaciones de Maxwell un medio de cuadrado menos de cuadrado y claramente escribiendo f en términos de a pues vemos claramente que tenemos invariancia y invariancia gates y las ecuaciones de movimiento que están escritas de forma covariante como de mu f mu sabemos directamente que son ecuaciones singulares porque la invariancia que es dice que para un f dado hay muchos posibles valores del potencial vector eso normalmente lo resolvemos o lo fijamos básicamente eligiendo una condición de gates es decir si se quiere de punto de vista más geométrico para cada campo f existe una especie de una órbita que es digamos dado un valor de a existe toda una órbita que es infinitodimensional que corresponde que genera exactamente el mismo campo electromagnético de acuerdo eso es lo que se llama la invariancia gates de nuevo y cuando cuantizamos este tipo de campos bueno tense cuenta que en este caso lo que sucede es que escrito de esta forma aunque lo veremos después con un poco más de detalle lo que llamamos normalmente el momento de un campo o de una partícula es justamente el campo eléctrico es lo que hace de P y lo que hace de X o de Q es justamente el campo magnético de acuerdo al intentar entender las excitaciones elementales que aquí serían los fotones pues básicamente se buscan las soluciones de ondas planas que están escritas aquí a la izquierda y ponemos la condición de Lorentz por ejemplo de condición gauge que es K mu por epsilon mu es igual a cero una condición transversal del vector de polarización y hay que tener en cuenta que si incluimos transfacciones de gauge para la polarización de tal forma que el valor de K al cuadrado es igual a cero es decir que es un objeto que está en un shell es un objeto en el que la energía es igual al momento una partícula de masa cero lo que nos encontramos es que de las cuatro polarizaciones que uno imaginaría en epsilon mu realmente solo hay dos que son físicamente propagantes que son las que normalmente son las dos polarizaciones físicas de un fotón y una vez que hemos aprendido esto pues simplemente escribimos la expansión del campo electromagnético a en términos de la polarización que es básicamente la función de onda de la partícula del fotón veces un operador de creación o un operador de aniquilación ¿ok? las condiciones de que el momento conmutador con P con Q es igual a IH barra es básicamente lo que nos dice que el conmutador entre A y A dagger es una función delta y a partir de eso podemos empezar a hacer electromagnetismo cuántico una cosa que es importante es que si trabajamos en este en este contexto en el que eliminamos lo que serían los fotones transversales perdón los fotones longitudinales los fotones temporales lo que nos vamos a encontrar es una teoría que es un poco no local en este caso la no localidad es controlada porque es básicamente el hecho de que utilizamos específicamente la ley de Coulomb si uno quisiera trabajar en una formulación puramente covariante habría que utilizar lo que se llama el formalismo hay que introducir una especie de probabilidades negativas que es el efecto Gupta-Bloyler a la antigua o para los modernos habría que utilizar la formulación tipo BRST que es la que me imagino están todos familiarizados en el caso de las teorías gauge incluso en el caso de las teorías de cuerdas pero ahora no nos vamos a meter en ellas utilizando onda corpúsculo entonces sabemos que si esto es lo que se hace para las ondas que te representan por los fótones lo mismo hay que hacer para partículas y entonces para partículas podemos siempre construir estados asintóticos que están caracterizados pues por la relación relativista de relación energía con masa tiene un momento y luego tiene una energía que es la raíz cuadrada del momento al cuadrado más la masa al cuadrado y básicamente la parte del espacio de Hilbert que corresponde a estados de una sola partícula pues está escrita en la primera línea y ahí tienen justamente cómo actúa el grupo de Lorentz en la derecha arriba y se dan cuenta que es una representación de dimensión infinita porque básicamente lo que el grupo de Lorentz está haciendo es que en el cono en el hiperboloide de masa uno puede empezar en la configuración en la que la partícula está en reposo de manera que el vector de mu es E,0 energía M,0 pero ahora al utilizar la trasfacción de Lorentz lo que estamos haciendo es movernos desde el vértice del hiperboloide a cualquiera de sus otros puntos que básicamente es lo que nos permite hacer una trasfacción de Lorentz y esto lo que nos está diciendo es que esto es efectivamente una trasfacción unitaria si consideran que el producto escalar es lo que ponemos aquí arriba P P' es igual a 2pi al cubo veces 2 veces la energía veces la función delta en el espacio de momentos así que hemos conseguido obtener al menos para los estados libres los estados asintóticos que uno utilizaría para calcular scattering obtenemos una represtación unitaria del grupo de Lorentz y el resto es exactamente igual que hemos hecho con los fotones se meten los operadores de creación operadores de aniquilación los estados se pueden escribir en términos como están escritos en la segunda línea la integral sobre una función de onda F de P etc y los observables evidentemente van a ser campos es decir los observables déjenme que un ejemplo muy sencillo es un operador escalar Phi de X pues le pedimos que sea hermítico le pedimos que satisfaga la microcausalidad y luego tiene justamente una serie de propiedades que implican que es una representación del grupo de traslaciones y del grupo de Lorentz ¿de acuerdo? y una vez que empezamos con esto podemos tirar hacia adelante aquí hay una cosa que me gusta siempre explicar y es que en el siglo XX en el siglo XIX había un lío enorme con lo que era el éter es decir la gente pensaba que era imposible que las ondas se propagan en algo y durante muchas décadas la gente hablaba de que había una especie de medio totalmente que no se había observado que se llamaba el éter en el que se propagaban las ondas electromagnéticas dese cuenta que en la ecuación de abajo la última aprendemos justamente lo que es el éter el éter es ni más ni menos que el vacío cuántico el vacío cuántico es un objeto que es invariante relativista y justamente el propagador no es ni más ni menos que el expectation value en el vacío cuántico del producto de dos operadores electromagnéticos claramente en el siglo XIX estaban todavía demasiado lejos de la mecánica cuántica para poder entender este aspecto que es el hecho de que el estado fundamental de la materia y de la radiación es el vacío cuántico no un medio elástico seguimos el acoplamiento de la materia ahora si se dan cuenta lo único que he hecho es simplemente copiar en una notación un poco distinta no es prácticamente igual lo que hablábamos antes de la ecuación de Schrodinger y ahora ya ponemos explícitamente la noción de derivadas covariantes porque digamos estos se comportan bien con respecto a una transformación de Gaetz y ya nos tomamos en serio la transformación de Gaetz a la hora de formular la teoría a nivel cuántico hemos visto que al hacer mecánica cuántica necesitamos introducir variables observables que son no locales en principio con lo cual la madre de todas las teorías Gaetz que hemos podido formular están después del segundo párrafo que es básicamente el aranjeano fundamental del electromagnetismo que es el primer término un cuarto de f cuadrado es la parte de e y b y la parte segunda me he permitido el lujo de ir un poco más adelante y escribir el aranjeano de Dirac asociado a un electrón o cualquier partícula cargada elemental en este caso el único el único término que es no lineal es la interacción entre psi barra gamma u psi que es más que veremos después en la corriente electromagnética y el campo electromagnético esta es la teoría más testada mejor testada mejor dicho en la historia de la ciencia de hecho si se mira el momento el giro magnético anómala del electrón se ha podido medir con una precisión de 11 decimales el cálculo evidentemente para hacer el cálculo hasta 11 decimales teóricamente a uno le salen hernias por todo el cuerpo que es un cálculo extremadamente complejo pero es importante que se ha podido hacer el cálculo teórico se ha verificado experimentalmente y hay un acuerdo como digo de una parte de 10 a 11 lo cual es un auténtico triunfo del punto de la física ok seguimos adelante vamos a meternos ahora un poco más entre grupos con un poquito más de detalle y eso nos permitirá replantear o revisar algunas de las cosas que hemos dicho antes seguro que recuerdan el grupo de Lorentz tiene dos tipos de transformaciones fundamentales que son las rotaciones las R que dependen de un ángulo y un vector y luego los boost que corresponden a lo que es una dirección de movimiento y luego una rapidez la rapidity que es lambda que es básicamente lo que nos permite obtener la velocidad como la targente hiperbólica de lambda desde el punto de vista cuántico o desde el punto de vista de esto es un grupo cerca del origen tenemos lo que es un grupo continuo podemos escribir la algebra del i y hay generadores j de rotaciones y generadores m de boost las ecuaciones de conmutación son muy sencillas están escritas a la izquierda y lo que sabemos es que esto se puede diagonalizar inmediatamente a base simplemente de escribir el j más menos combinando rotaciones y boost bueno eso nos da dos copias del grupo de siu2 que es el grupo de rotaciones o del grupo de isospin y lo que nos encontramos es que cualquier representación del grupo de Lorentz está caracterizada por dos spines s más o s menos que tienen valores cero, un medio uno, tres medios todos los semienteros posibles y las componentes de momento angular aparecen justamente con la composición entre j más y j menos por lo tanto si uno tiene una representación de tipo s más s menos pues se va a encontrar con componentes con respecto a rotaciones que van desde el spin s más menos s menos por el absoluto a s más más s menos tampoco hemos inventado dos y algunas representaciones aparecen aquí evidentemente el cero cero es la escalar un medio cero como veremos después es el spinor de Weill right handed a derechas a izquierdas el vector que es un medio medio pero luego el e más ib y el e menos ib que tanto me gustan son justamente la representación tridimensional uno cero que es lo que se llama el tensor autosimétrico autodual y la cero uno esos son justamente la e más ib y la e menos ib son quizás las más fuera de las conocidas como el escalar o el vector son las más sencillas que uno se podría imaginar y sorprendente son las variables en las que las ecuaciones de Maxwell tienen un aspecto mucho más sencillo y donde podemos encontrar muchas de las propiedades sorprendentes listo una vez que tenemos esto como sabrán ustedes la representación más sencilla es cuando el spin es un medio podemos tomar s más un medio s menos cero y lo que nos sale bien justamente es que en ese caso las las representaciones son estandadas por la matriz de Pauli en el j más es la matriz de Pauli y j menos es cero o j más es cero y j menos es la matriz de Pauli y estas son simplemente las representaciones de los spinores de Bail que son los objetos básicamente que se utilizan o se utilizaban para representar a los neutrinos de más a cero y escribo abajo la forma más sencilla del lagrangiano que uno podría estudiar de nuevo utilizando ondas planas se obtiene directamente la ecuación de movimiento la ecuación de Dirac bueno la ecuación de Bail y lo que nos damos cuenta es que en un caso se tiene lo que se llama elicidad positiva en el que la proyección del momento angular en la dirección de movimiento es positiva o negativa la elicidad positiva corresponde a lo que se llaman los antinutrinos que son a derecha la elicidad negativa son los neutrinos que son orientados a la izquierda esto es una es simplemente una notación o una nomenclatura arbitraria pero es básicamente lo que se ha quedado en el en fin en la comunidad ¿de acuerdo? esto se sigue única y exclusivamente de utilizar las propiedades de variancia del grupo de Lorenz y de sus representaciones es lo único que hemos utilizado y el lagrangiano que se ha escrito es lo más sencillo que contiene solamente dos campos es decir que es lo que llamaríamos el lagrangiano libre no hemos incluido aquí ningún tipo de interacción cosas que son importantes a tener en cuenta inmediatamente la primera la acción del grupo de Lorenz evidentemente tienes la parte left y la parte right del S2 de left y del S2 right los determinantes de las matrices 2x2 son iguales a 1 y lo que aprendemos inmediatamente es que si uno tiene una representación left puede obtener una representación right que es lo que se llama la transformación de conjugación de carga que es simplemente utilizar el adjunto veces sigma 2 es un ejercicio sencillo utilizando la identidad de esta de que el sigma star es igual a menos sigma 2 por sigma veces sigma 2 que uno puede construir un objeto right handed utilizando un left handed y viceversa es decir que si uno se empeña podría escribir cualquier lagrangiano en cuatro dimensiones utilizando solamente fermiones que son a izquierda o a derecha y en algunos casos es conveniente como por ejemplo cuando uno trabaja en teorías unificadas el tipo de SU5 SO10 etcétera es conveniente en general escribirlas en términos solamente de objetos a izquierda o a derecha pero encontramos una cosa bastante más divertida y más interesante y es el hecho de que si queremos buscar solamente un lagrangiano que sea invariante pero que sea cuadrático es decir lo que sería el lagrangiano libre de las partículas libres nos encontramos con un segundo término o sea tenemos el término con la derivada la primera derivada que es el término cinético pero imaginen vean ustedes que si epsilon a b es básicamente la matriz antisimétrica 2 por 2 el término ua ub más menos más menos con el epsilon a b o sea en esta línea del L-byl lo que encontrarán es que este término debido al hecho de que el determinante es igual a 1 es un invariante eso es justamente la masa mayorana es decir si uno quisiera escribir la ecuación de varios términos de Bile más general que es cuadrática o sea que el lagrangiano es solamente cuadrático el caso más general no solamente incluye el término cinético sino que automáticamente se incluye el término de mayorana general que es el que está escrito aquí al lado del cuadradito en rojo un medio de m mayúscula y j etcétera donde las matrices m y j son matrices complejas es decir si el número de fermiones de fermiones en este caso es nf es una matriz nf por nf y esa es la matriz de masa más general para fermiones dense cuenta de que si los campos u fueran bosones este término de masa sería igual a cero porque el épsilon a b está implicando justamente es simplemente u1 u2 menos u2 u1 eso es básicamente el hecho de que los fermiones son objetos que anticomutan por eso este objeto si esto fuera un bosón evidentemente esto sería cero el hecho de que los fermiones no les gusta estar en el mismo sitio que es la propiedad de anticomutación es lo que permite obtener directamente la existencia de que la masa más general que describe un fermión es una masa mayorana ¿de acuerdo? y luego hay un teorema que en fin es un del principio del siglo XX que se llama la TACAE factorization y es que básicamente estas matrices complejas se pueden simplemente diagonalizar con una matriz unitaria que es una cosa bastante sencilla cuando por ejemplo uno quiere estudiar oscilaciones de neutrinos pues en el caso de la masa más general no solamente masa de Irak y si no también la masa de mayorana eso nos permite contar cuántos parámetros complejos hay y en principio cuántos parámetros violan moveremos después la simetría CP ok si cogemos Bile y le metemos Parity ya sabemos lo que hay que hacer la 1-0 que sería un 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 hay que sumarle el 0-1 porque es la manera de pensar paridad pasa de J más a J menos habría que doblar el campo con lo cual tendríamos U más y U menos y en principio podríamos añadir una relación entre la parte U más y U menos con una masa y en este caso la masa es lo que se llama una masa de Irak es una masa que directamente en el caso anterior hemos escrito para una masa left para un objeto que es solamente left de dos dimensiones podemos escribir una masa aquí podríamos escribir una masa mayorana y una masa de Irak la masa de Irak como veremos tiene unas propiedades bastante útiles que es lo que se llama la matriz de carga si queremos que la teoría tenga una una simetría asociada a la carga eléctrica en principio no es posible utilizar una masa mayorana como veremos a continuación y si se acuerdan del estudio de la cuestión de Irak en lugar de escribirla como está escrita en la primera línea pues lo pueden escribir en términos de las matrices de Irak las gamma mus que son básicamente estas matrices 4x4 escribir el conjugado de Irak la psibarra y nos aparece en todo su esplendor el aranjiano de Irak pero como verán se sigue única y exclusivamente de estudiar las propiedades más sencillas de las representaciones del grupo de Lorenz con los aranjianos que son cuadráticos ¿ok? espero que todavía me estén siguiendo hay una pregunta en el chat adelante dice ¿por qué suma directa y no multiplicación directa? bueno también se podría hacer multiplicación directa lo que pasa es que en ese caso justamente buena pregunta lo que obtendría usted en ese caso sería un objeto de masa de spin 1 es decir yo puedo representar un objeto de spin 1 multiplicando tensionalmente spin 1 medio por spin 1 medio en el caso de tres dimensiones de rotaciones spin 1 medio por spin 1 medio es spin 0 más spin 1 ¿de acuerdo? y es justamente lo que tiene usted aquí en un vector en cuatro dimensiones tiene una parte que es la parte que es temporal y una parte que es espacial que es justamente la componente de spin 0 frente a rotaciones y spin 1 entonces lo único eso también es efectivamente invariante frente a paridad porque sería un medio un medio ¿de acuerdo? entonces claramente se intercambian las dos y no hay ningún problema pero la manera otra manera sencilla de obtener paridad es sumar left y right desde el punto de vista del grupo de Lorenz cada una de esas representaciones son irreducibles la representación un medio 0 más 0 un medio es reducible según el grupo de Lorenz pero si queremos que sea una representación también de paridad es irreducible porque al añadir la paridad eso nos cambia un medio 0 a 0 un medio es decir que en principio usted podría también inventarse inmediatamente ecuaciones de movimiento para productos tensoriales que es por ejemplo podría así de esa manera se podría uno conseguir las ecuaciones de Maxwell escritas en forma espinorial y también podría ir al caso de cuatro índices espinoriales y podría escribir las ecuaciones de la relatividad general en términos espinoriales que lo hizo Penrose en los años 60 o sea que muy buena pregunta en principio todas las representaciones se pueden construir como productos tensoriales y eso le da diferentes versiones de las ecuaciones de ondas ok pues seguimos vamos a irnos ya fuera de QED y seguir el ejemplo de QED hacia el modelo estándar bueno primero simplemente un pequeño resumen de la teoría de grupos que seguro que se saben todos el grupo de modelo estándar está formado por U1 que es el que hemos visto en el electromagnetismo SU2 que es lo que se llama el SU2 débil y SU3 que es el grupo de color pues el grupo del modelo estándar en toda su grandeza es SU3 por SU2 por U1 y aquí son algunas de las normalizaciones que se suelen utilizar pero en fin no voy a meterme en demasiados detalles es simplemente un pequeño reminder un pequeño recordatorio y aquí por ejemplo esto es otra de las cosas que veremos ahora inmediatamente pero hay un grupo SU3 que es lo que se llamaba el grupo SU3 de sabor que es el grupo de Gelman y compañía y en este grupo lo que básicamente es por ejemplo nos permite hacer incluso dinámica no relativista de hadrones porque permite utilizar utilizando los quarks se pueden hacer construcciones utilizando lo que se llamaba antiguamente SU6 y con los quarks construir piones construir variones y se podía hacer toda una especie de teoría no relativista de las interacciones entre este tipo de partículas esto es el es muy útil y muy interesante y las representaciones que aparecían son la 3 y la 3 barra que son quarks y anticuarks la 8 que son básicamente los protones neutrones y demás o por ejemplo los mesones los piones y los caones la 10 y ad barra que son las resonancias de spin 3 medios etc. este como veremos ahora es un grupo que bueno este grupo no es un grupo exacto es un grupo que está roto debido a las diferencias entre las masas de los quarks y es un grupo que aparece como veremos ahora mismo justamente como es como un accidente es una simetría accidental cuando nos fijamos única y exclusivamente en los términos de orden más bajo en el infrarrojo de la relación vamos con esto quizá a parar un poquito y entender un poco cuál es el rango de aplicación de la teoría de la cuantía de campos hemos ido un poco rápido pero lo que es sorprendente es que hasta ahora es la única manera en que sabemos expresar la compatibilidad entre la relatividad especial y la mecánica cuántica y de hecho todas las interacciones de la naturaleza o la excepción quizá de la gravitación se formulan en términos de teorías de campos locales incluso el límite no relativista existe es lo que se llama la teoría de líquidos cuánticos o de sólidos es básicamente many body physics es simplemente la versión no relativista de la teoría de cuantía de campos pero luego por ejemplo tenemos la interacción entre radiación y materia que se describe de manera bastante fundamental veremos que las tentaciones fuertes es una teoría que generaliza la anterior incluso las tracciones débiles es lo que se llama el famoso modelo de glasio o en berisalam y todos estos han estado testados miles y miles de veces en aceleradores o en todo tipo de experimentos también tiene una explicación espectacular por ejemplo a la estructura de larga escala de gran escala en el universo es decir si uno mira por ejemplo el origen de las fluctuaciones primordiales que dieron lugar a estructura del universo se sigue utilizando técnicas de teoría cuantía de campos en el caso de un espacio curvo que sería digamos uno de los espacios cosmológicos y luego además permite una descripción básica de todo tipo de simetrías que aparecen tanto a nivel fundamental como a nivel aplicado en materia condensada así que en forma gráfica si quieren la imagen del medio corresponde al fondo radiación cósmica que es una manera de verlo con toda su belleza y los grumos que aparecen ahí lo crean o no se pueden explicar utilizando básicamente teorías de campos libres en un espacio curvo es algo que puede ver a uno loco que algo tan sencillo se pueda observar directamente en el universo de esta manera el experimento que está a la izquierda es justamente uno de los experimentos que se utilizó para medir o demostrar que los neutrinos solares oscilan y eso de nuevo está descrito perfectamente por la triacuantía de campos y luego una imagen de un amigo mío Phil Palmidó que compuso el rosetón de la catedral de Notre Dame con uno de los detectores del LHC nos implica de nuevo que lo que sucede en el LHC a las energías más altas sigue pudiéndose describir siempre con triacuantía de campos locales no hemos encontrado ninguna forma de que esos los postulados fundamentales la triacuantía de campos local cambien o haya que modificarlos muy bien un poco más de filosofía para que se relajen el siglo XIX si quieren fue un siglo en el que los matemáticos nos dieron la triunidad de grupos y en dinámica o en física básicamente fue el siglo de la dinámica el siglo de la dinámica en el que primero se encontraron también en las leyes de Maswell y se construyó toda la estructura no trivial a base de Lagrange Maswell y muchos otros de la dinámica no trivial de las ecuaciones de Newton toda la actividad de los cálculos planetarios del movimiento de Urano de Saturno en fin toda la dinámica asociada a las ecuaciones de Newton se aplicó de manera magistral al sistema planetario y realmente fue un auténtico triunfo de nuevo de predicción y de comprensión pero muy raras veces salvo al final del siglo XIX con el marido de Curi de un Piazcuy fue el primero que empezó a intentar entender desde el punto de vista de que si las simetrías tienen una aplicación en física aparte de fin la simetría central en la atracción universal etcétera etcétera sin embargo poco después en las teorías físicas nos hemos encontrado que en el siglo XX es muy difícil progresar en estas teorías tan complejas con un número infinito de grados de libertad sin tener argumentos de simetría y es sorprendente que la naturaleza haya actuado a nuestro favor es decir es muy difícil resolver dinámicamente problemas entre la cuantía de campos pero podemos llegar muy lejos en ciertas circunstancias simplemente utilizando argumentos puramente de simetría hay simetrías cinemáticas como hemos visto ahora de Lorenz Poincaré o incluso la simetría de escala o lo que ahora hoy está más de moda que es las teorías conformes eso nos da una visión bastante notable del conjunto de posibilidades que podemos estudiar pero luego como iremos viendo en más detalle ahora la existencia de teorías gauge locales o globales lo que hoy en día parece que las teorías fundamentales son todas asociadas a simetrías gauge que son generalizaciones del caso del electromagnetismo salvo una que es básicamente la partícula escalar las interacciones del campo Higgs esas interacciones son interacciones que no parece que tengan a no ser que uno se empiece a meter en teorías tipo super gravity o sendes super gravity y tal y cual es muy difícil unificar las interacciones escalares con interacciones gauge bueno quizá la supersimetría se forme parte de del mundo natural pero de momento por mucho que se ha buscado no se ha encontrado está claro cuál es el papel que puede jugar si somos un poco más conservadores en el contexto de cómo se formula el modelo estándar que lo veremos a continuación no hay ninguna manera natural de incluir las interacciones de la partícula escalar con otras interacciones que tuvieran un origen de tipo gauge o de tipo local y otra cosa que hemos aprendido fundamentalmente es que el viejo adagio de que había que las únicas teorías consistentes son teorías renormalizables eso fue básicamente por falta de comprensión o sea desde que vino Wilson la noción de las generos efectivos otras efectivas está perfectamente justificado y es tan importante y tan útil como el de las teorías renormalizables simplemente hay que saber usarlas es decir que en principio en lugar de pensar que uno puede formular una teoría que se pueda utilizar hasta energías infinitas de lo que se pensaba con una teoría renormalizable en principio lo que sabemos es que las teorías locales que podemos escribir se aplican en un cierto contexto y que pasar ese contexto requiere o nuevos experimentos o nuevas ideas las simetrías aparecen de muchas maneras pueden ser por ejemplo explícitas pueden estar rotas espontaneamente pueden estar rotas de manera que se llama soft blandas que sigan teniendo conceptos importantes pero también lo que nos encontramos es que hay simetrías que aparecen en el mundo clásico pero que no son correctas o que no se aplican en el mundo cuántico de las violas y justamente la cuantificación o la cuantización en el caso de que haya simetrías anómalas como veremos ahora nos da resultados absolutamente fascinantes como por ejemplo haremos el ejercicio determina completamente las cargas de las partículas que aparecen en el modelo estándar esa es una consecuencia directa de la consistencia cuántica de las interacciones en el modelo estándar y luego cosas más exóticas que son el papel que juegan las limetrías discretas en el mundo actual la carga la paridad el peso temporal CP CPT etcétera así que bueno después de este pequeño paréntesis no sé si quieren pasar 10 minutos de relax un momentito cinco minutos el teorema original de de nether tenía dos partes aunque no le voy a contar bien la segunda parte pero básicamente una de las cuestiones fundamentales del mecánica cuántica que es otro de los teoremas muy importantes es lo que se llama el teorema de Wigner que se dice que sabemos que queremos tener unitariedad lo que es interesante es que en mecánica cuántica las simetrías que mantienen el valor absoluto de la amplitud de probabilidad solo pueden ser de dos tipos unitarias o antiunitarias esto es un teorema no es en fin la demostración es preciosa que la pueden ver en el artículo original de Wigner o en muchos libros de mecánica cuántica como el Gottfried es una demostración de una belleza impresionante y lo que es sorprendente entonces es que las representaciones de grupos que son continuos tienen que ser por necesidad unitarias las únicas que son antiunitarias son por ejemplo la invariancia frente a inversión temporal o el teorema CPT pero tienen que ser simetrías discretas y muy sencillo porque una simetría continua siempre se puede partir en dos de forma que entonces digamos aunque una de ellas fuera un antiunitaria el producto siempre sería unitario en cualquier caso es fascinante y entonces para entender este tipo de representación unitaria el teorema de Néder es bastante útil y la formulación más sencilla que yo conozco es la siguiente si bajo transforaciones infinitesimales sin usar las ecuaciones del movimiento se puede demostrar que la variación de la densidad laranjiana es una derivada total entonces hay siempre una cantidad conservada estoy hablando del caso de la teoría de campos se puede hacer similar en el caso de partículas o de mecánica normal eso es todo y los argumentos pues ya se siguen directamente se hace de la variación y se obtiene justamente no solamente la corriente conservada sino que se obtiene por ejemplo que la integral en el espacio de la componente cero es una carga que es la carga conservada las variaciones de los campos se obtiene simplemente como los conmutadores o los corchetes de Poisson de la carga Q con el campo fin y de esta forma a las transacciones espaciotemporales les asociamos el tesón de G momento transacciones de Lórez dan el momento angular o la conservación del centro de masa transacciones de fase nos darían las cargas abelianas y no abelianas y estos son ejemplos sencillos en el caso de la secuatoria de la ecuación de Dirac como he visto antes si tuviéramos un cierto número de fermiones pues podemos simplemente transformarlos entre ellos por una matriz unitaria eso utilizando la slide anterior daría justamente estas corrientes bilineales que son las que estarían conservadas y eso es lo que conocemos o conocen ya seguramente de los primeros capítulos de la cuantía de campos aquí es donde el límite de masa cero nos descubre algo muy interesante hemos visto que aquí arriba está la ecuación está en la ecuación de Dirac de manera que cada psi de estos es un vector left un spinor left y uno right si ponemos más igual a cero es un ejercicio muy sencillo el que se puede demostrar que la parte left y la parte right se desacoplan entonces lo que podemos hacer es hacer rotaciones globales de los left por un lado y de los right por el otro y eso es lo que se llama la simetría quiral que es fundamental en cromodinámica cuántica y es esto justamente si hay n de estos spinores pues sea un left por un right y ahora hay varias maneras de representar esta simetría una es lo que se llama como Wigner-Wile que es justamente aquel que es explícita que es la que sucede en general cuando tiene uno o cuando se tienen un número finito de grados de libertad y lo que se explica en esta pequeña slide es simplemente el hecho de que en ese caso cuando la simetría es una propiedad también del estado fundamental entonces todos los estados del sistema o del espacio kilogramos del sistema se descomponen en representaciones unitarias de la correspondiente simetría el ejemplo más sencillo el átomo de hidrógeno simetría frente a rotaciones y tenemos pues el estado 1s 2s 2p 2.3 etcétera que nos da justamente todos los estados del átomo de hidrógeno en mecánica cuántica pero vamos también sucede en otros casos como por ejemplo en solios etcétera esto es una de las simetrías más sencillas que uno puede imaginar existe lo que se llama el modo de Nambu-Wolston que es en el caso que solo sucede generalmente con un número infinito de grados de libertad y es el caso a veces se llama como la simetría oculta o escondida que corresponde al hecho de que hay una simetría es decir el generador conmuta con el Hamiltoniano un conmutador con Hs igual a cero pero sin embargo el estado fundamental no es invariante ¿de acuerdo? y el ejemplo típico lo vamos a extendernos es lo que se llama el famoso el sombrero el sombrero mexicano ¿no? uno tiene por ejemplo N campos Fisubi un potencial que sea invariante frente a rotaciones de las Fis con respecto a ellas mismas el Hamiltoniano la energía está escrita aquí el pi cuadrado el momento canónico el gradiente del campo Fis más su potencial y cuando se busca el mínimo de este objeto lo que uno se puede encontrar es lo siguiente el mínimo está dado por lo que llamamos el valor esperado en el vacío el potencial es cero y su primera derivada es cero eso significa que es un extremo en este caso queremos buscar un mínimo un mínimo absoluto y podemos dividir los generadores que van a seguir siendo simetrías del potencial en aquellos que aniquilan inmediatamente el valor en el vacío y aquellos que no lo aniquilan es lo que se llaman los generadores rotos pero no rotos y los generadores rotos hay unas preguntas en el en el chat a ver no me sale ah una de las bueno si queríamos espera a ver bueno las slides las vais a tener cuando cuando termine la charla no no bueno es el el Juan me pregunta si la mecánica al ser la mecánica cuántica una teoría probabilista si el teorema se puede ver como un teorema sobre un proceso estocástico o es un teorema sobre el campo determinístico no esto es un teorema puramente cuántico sobre digamos los que se puede ver o desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista cuántico es decir la noción de la existencia de estas corrientes o de estas caras conservadas es una consecuencia directa de la existencia de la simetría del hamiltoniano con el que describimos la dinámica que sea clásica o que sea cuántica ok y luego no sé si queréis que siga dando la charla la semana que viene bueno pues veremos a ver cuando terminamos cuando nos aburrimos todos yo no tengo no tengo problema en seguir la semana que viene si tenéis tiempo para la semana que viene puedo continuar sin ningún problema hay una otra pregunta un poco más arriba dice ¿cambia en algo el rol de las simetrías en la cuantización con la integral de caminos? esa la respondí antes creo no no es esa la respuesta es que esa también es igual la cuestión es que es otra manera de formular el problema es decir hay personas a las que no les gustan los operadores perdón pero les gustan los operadores mucho porque evidentemente los operadores son objetos complejos pero es que la integral de caminos también es muy compleja es decir la integral de caminos es muy buena para hacer argumentos heurísticos de manera que muchas veces y es la manera más 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 elegante en cierto sentido de cómo entender cómo las las simetrías clásicas pueden aparecer como simetrías cuánticas o pueden estar rotas o sea que desde ese punto de vista o sea yo estoy de acuerdo con la pregunta que si hicimos la formulación del principio en integral de caminos sería fácil sería más más sistemático entender cuándo simetrías clásicas sobreviven o no sobreviven la cuantificación la cuantización pero es una versión que desgraciadamente es un poco demasiado técnica entonces depende un poco de cuál sea el background de cada uno para ver si eso es útil o no útil la formulación en términos de operadores es la que con la que normalmente se suele aprender la mecánica cuántica entonces quizá estos argumentos son más fáciles de hacer así pero en todo momento por ejemplo aquí esta slide en la que aparece la fórmula de masa de hecho en lugar de utilizar el potencial V clásico podríamos haber utilizado el potencial efectivo y la acción efectiva que es lo que vendría hecho en la mecánica en la integral funcional en la integral funcional lo que tendríamos es no el potencial este mexicano sino que tendríamos justamente el potencial efectivo que se obtiene de la integral funcional para definir la estructura cuántica pero bueno todo esto que está escrito aquí si en lugar de poner V uno pusiera V efectivo y en lugar de la acción utilizar una acción efectiva a la Swinger o DeWitt o similares todo sería exactamente igual ¿ok? quizá el ejemplo más sencillo de un campo derroto es el que está abajo aquí en amarillo un campo libre la simetría es simplemente phi a phi más una constante bueno está claro que como la granjera no solo tiene derivadas esto es una simetría y el bosón de Goldstone o sea perdón es decir que las direcciones en las que la simetría está rota si uno mira la matriz de masas que es la segunda derivada del potencial en el vacío se puede ver fácilmente que cuando k sobre phi no es cero que es el caso de la simetría rota eso implica que existe un autovalor cero de la matriz de masas eso son los bosones de Goldstone o los bosones de Nambu Goldstone y como decía el ejemplo más sencillo es este de aquí simplemente un campo libre real porque ese campo es su propio bosón de Goldstone ¿ok? ejemplo más sencillo los fonones si lo consideran una piscina de agua si no hubieran las rayas y tal y cual eso es un sistema que es variante frente a traslaciones cuando se enfría la piscina se produce el agua sólida y en ese caso lo que se ha hecho es que se ha roto la simetría de traslaciones continuas a traslaciones discretas que corresponden a las traslaciones discretas del retículo del cristal cuando estudian las oscilaciones pequeñas oscilaciones de los átomos en esta matriz o en este en este cristal lo que se no sé si recuerdan lo que les sale es lo que se llaman los fonones que son hay dos ramas la acústica y la óptica los fonones acústicos tienen justamente esta relación de dispersión la frecuencia o la energía es el seno omega perdón es una constante es el seno del momento es decir para cuando k es pequeño omega va como k es lo que sabemos e cuadrado e es igual a p que es la relación de dispersión para un objeto de masa cero ¿de acuerdo? entonces este es un ejemplo evidentemente el tema de nether en ningún momento estaba explicado antes que se aplique solamente al caso no relativista perdón al caso relativista se aplica también al caso no relativista y los fonones o los magnones o objetos similares que aparecen en materia condensada son todos ejemplos de rotura de simetrías y luego una cosa que es típica en el caso de la descripción de simetrías pues en el caso de simetrías continuas es lo que se llaman los parámetros de orden que es básicamente parámetros que cambian de una fase a otra el cambio puede ser discontinuo que suelen ser las transiciones de primera fase o puede ser continuo que son las transiciones de segunda fase que son las más fácil describibles en términos de objetos continuos o actividades de campo uno de los ejemplos quizás más paradigmáticos aparte de la magnetización en el caso de imanes o de sistemas magnéticos es la actividad de Ginsburg-Landau o de BCS de superconductividad en este caso lo curioso es que el objeto que obquiere un vacuum expectation value no es un objeto elemental o sea aquí parece que es el phi que es el que adquiere el valor esperado en el vacío uno piensa que es un campo escalar o un campo fundamental básico pero eso no es tenencialmente cierto en el caso de los de la superconductividad lo que condensa en el vacío son pares de Cooper es decir son pares de electrones esos electrones debido a la interacción con el retículo se ligan solo en un estado ligado y condensan o sea los termiones no les gusta estar juntos pero los bosones sí entonces lo que sucede es que un par de Cooper es básicamente un bosón y lo que sucede es que muchos de estos bosones que son los pares de Cooper caen en el estado de energía más bajo es decir es parecido a cuando tiene uno un líquido de Bose esa condensación es lo que crea la supercorriente y en las condiciones en las que se hace a muy baja temperatura porque existe siempre un gap entre el estado fundamental y el estado excitado es la esencia de ese gap la que hace que este objeto superconduzca y que no haya ninguna resistencia pero el hecho es que básicamente es uno de los ejemplos más sencillos más impresionantes desde el punto de vista experimental de rotura de simetría en este caso la rotura de simetría es la rotura que veremos después del mecanismo de Braut Angler y Higgs del el grupo Gauge U1 del electromagnetismo o sea que en este caso el parámetro de orden sería simplemente la densidad de pares de Cooper una me gusta llamarle misconception una cosa que se suele decir por abuso de lenguaje es que en teorías en las que hay rotura espontánea de simetría es que hay degeneración del vacío y eso desgraciadamente no es una manera correcta de hablar les pongo un ejemplo muy sencillo el ejemplo es del un modelo del magnetismo de Heisenberg básicamente tenemos un volumen n o n spines que aparecen aquí la interacción está escrita con este Hamiltoniano muy sencillo y dense cuenta que si consideramos que todos los spines están en la dirección vertical o un poco orientadas digamos un poco inclinadas con ángulo teta un cálculo muy sencillo demuestra que el overlap entre el estado teta y el estado cero es el coseno de teta medios a la potencia n cuando n tiene infinito evidentemente esto es cero visto de otra manera eso lo que está diciendo es que realmente si solo hacemos perturbaciones locales en el sistema entonces es imposible cambiar todos los spines en todos los lugares del sistema que pasen de una orientación a otra ¿de acuerdo? lo que sucede es que en un sistema que es macroscópico lo que uno podría hacer es una configuración como la que está escrita aquí abajo en este dibujo lejos en una cierta distancia están todos orientados hacia arriba luego hay una región de transición muy muy lenta en la que lo que vamos haciendo es que vamos girando poquito a poco los spines hasta que se ponen hasta que se orientan en una cierta dirección que es lo que está en la línea roja en esa especie de elipse azul de esa forma hemos pasado de un estado energético en el que está todo el mundo mirando hacia arriba a una especie de burbuja en la que hemos pasado a otro vacío y lo que nos damos cuenta es que si lo hacemos muy lentamente la cantidad de energía invertida es tan pequeña como uno quiera eso es otra forma de ver el mecanismo de Goldstone o de Nambu-Goldstone porque eso lo que significa es que no existe un gap en el sistema hay un espectro continuo que está asociado justamente con el hecho de que las partículas tienen masa cero si las partículas no tienen masa cero es imposible que haya un gap porque la producción de una partícula es siempre de energía cero a energía m las partículas de masa cero son aquellas que pueden tener una energía tan pequeña como uno quiera ¿de acuerdo? entonces esta forma si quieren de pensar en términos de un sistema extendido es la forma más sencilla también de entender justamente el por qué excitaciones de masa tan pequeña como uno quiera es decir por qué hay bosones de Goldstone y esto es otra manera de ver que la noción de localidad es mucho más seria de lo que parecería es decir del estado cero al estado teta si el 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 overlap entre los dos va como un número menor que uno a una potencia que es el volumen si el volumen es suficientemente grande este número es prácticamente cero y desde ese punto de vista otra manera de verlo si quieren es en volumen finito no existen bosones de Goldstone básicamente es por el hecho de que si uno considera un volumen finito siempre hay una amplitud de probabilidad calculada aquí abajo que permite ir de una orientación a cualquier otra orientación pero dense cuenta que el cálculo es la exponencial de e elevado a si cuadrado por una longitud al cuadrado es decir que si el sistema es muy grande la longitud digamos es lentísimo la transición por ejemplo el universo podría ser finito entonces uno diría entonces ninguna simetría se rompe hombre sí hasta el otro punto de manera muy rigurosa es cierto lo que sucede es que la transición de un estado al otro toma un tiempo cosmológico es decir para todos los efectos prácticos cuando el tamaño de la caja es suficientemente grande con respecto a alguno de los parámetros de masa del sistema para todos los efectos prácticos los piones siguen siendo objetos de masa cero ¿de acuerdo? pero esto es una cosa interesante que ya digo si miran las fórmulas que aparecen aquí eventualmente se puede ver justamente que solamente en el estricto límite de volumen infinito la simetría está totalmente rota y los estados están totalmente desconectados y por fin ponemos ahora todo junto una teoría electromagnética para no complicarnos mucho la vida del electromagnetismo pero acoplado a un objeto que tiene carga que sería lo que se llama el modelo de Higgs-Abelian que es un campo escalar phi que tiene que es complejo por lo tanto tiene carga electromagnética se transforma con respecto al campo electromagnético y le ponemos su potencial que es como el del absorber mexicano el estado fundamental de energía más baja es el que corresponde a mu veces una fase arbitraria y entonces la rotura de simetría la podemos ver justamente a base de expandir el campo phi a lo largo de uno de sus estados fundamentales y con un poquito de esfuerzo lo que se encuentra uno es que el fotón se convierte en un objeto de masa extinta de cero es decir lo que sucede aquí es simplemente el hecho de que bueno a uno podría gustarle no gustarle esto es decir yo me da igual el fotón supongamos no hagamos el fotón pero el vector w o vector z de las interacciones débiles tienen masa el problema es que añadir la masa a mano genera una teoría en la que la estructura cuántica tiene muchas inconsistencias y muchas propiedades indeseadas este es un mecanismo en el que se puede dar masa a objetos o vectores que aparecen en interacciones gates pero preservando toda la belleza y la potencia de la estructura cuántica de esas teorías y su consistencia es decir en estos casos hay rotura de simetría como he visto antes porque el estado fundamental es aquel en el que hay un valor esperado en el vacío de un objeto con carga como en el caso del de Gisburg-Landau y eso hace que el fotón de hecho no sea una partícula de masa cero y eso es por ejemplo lo que explica el efecto Meissner en superconductores es decir en un superconductor de tipo 1 o de tipo 2 el fotón dentro es un objeto con masa y cuál es la parte de spin cero como se recordarán en las teorías relativistas un objeto de masa cero y que preserva paridad sólo tiene dos polarizaciones si el spin es S es más S y menos S por eso el gravitón es más 2 menos 2 el fotón más 1 menos 1 pero no hay spin cero para el fotón ni spin 1 menos 1 y cero para el gravitón las representaciones de masa cero del grupo de Poincaré tiene solamente dos estados si consideramos una representación que tenga masa distinta de cero entonces nos encontramos con que spin 1 tiene tres estados más 1 cero y menos 1 lo que sucede en el mecanismo este de Braut es justamente que el fotón tenía dos componentes más 1 y menos 1 y absorbe el bosón de Goldstone para componer la parte de spin cero que genera un objeto un vector masivo entonces lo que estábamos hablando antes sobre el caso de BCS es un ejemplo muy sencillo que se puede escribir como teoría efectiva en términos desde el aranjiano el campo phi sería justamente un par de Cooper de forma que phi tendría carga 2 es decir que aquí el phi debería ir elevado a 2 y alfa veces phi ok y el estado de superconductor es aquel en el que justamente el par de Cooper se condensa en el vacío se condensa en el estado fundamental entonces en ese caso el fotón adquiere masa absorbiendo justamente el par de Cooper y eso es lo que hace que el estado se convierta en superconductor porque se genera un gap en el sistema y todas las cuestiones sobre el skin effect etcétera es toda consecuencia del hecho de que el fotón tiene masa distinta de cero ok esto es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX todavía no hemos entendido correctamente cuál es el mecanismo para formar pares en el caso de los superconductores a alta temperatura son temas en los que se sigue habiendo una gran investigación y el procedimiento es más complejo de la teoría clásica de BCS de Barton Cooper y Swiffer pero de nuevo lo que se ha podido demostrar es que utilizando lo que se llaman las uniones de Josephson los carriers que llevan la corriente siguen siendo objetos de spin 2 siguen siendo par de Cooper perdón de carga 2 menos 2 la dinámica del retículo entonces estos en estos materiales cerámicos que producen la superconductividad a alta temperatura todavía se entienden mal pero el mecanismo fundamental es probablemente también asociado a este tipo de objetos que es super donde tiene condensación de objetos cargados en el estado fundamental bueno pues vamos ahora quizás bueno queda un poquito de tiempo todavía vamos a ver algunas propiedades importantes de QCD QCD es quizás la teoría perfecta en muchas formas hemos dicho que teníamos el grupo SU3 que es la parte del color en el grupo del modelo estándar SU2 que es la parte Electrowick que probablemente no nos dará tiempo a verla hoy y la parte de U1 que es la parte asociada al bueno en el caso del modelo estándar es lo que se llama la hipercarga débil el electromagnetismo todavía no sale de aquí es decir el electromagnetismo aparece justamente cuando este grupo que aparece en la primera línea se rompe a el color que nunca está roto veces un subgrupo U1 entre el SU2 débil y la hipercarga débil si podemos verlo lo vemos después pero déjame que me olvide completamente de SU2 por U1 vamos a mirar única y exclusivamente a la parte de UCD la parte del SU3 de color esta es una teoría perfecta en muchos sentidos primero si consideramos los quarks como sabemos que hay al menos conocidos seis tipos de quarks pero como muchos de ellos son muy pesados o sea el up down strength bottom top y charm se me olvidó vamos a considerar solamente los más ligeros que es el up y el down que básicamente es lo que lo que compone toda la materia observada tanto ustedes como yo el mayor peso de nuestros cuerpos está debido a los protones y los neutrones y eso están hechos de quarks tipo U y tipo D no hay ni strange ni charm ni nada más así que para simplificar vamos a estudiar QCD en este contexto es decir me restrinjo bueno la primera cosa que podemos ver es lo siguiente esta es la bueno veremos estas derivadas lo que significan esto es básicamente la generalización de la derivada en el electromagnetismo al caso de tener color en el color habrá que introducir otro campo vectorial a mu pero que tendrá un coeficiente a pequeña que es el que está asociado al color lo importante que quería señalar aquí es que permítanme que hay dos masas m up y m down este laranjiano para dos quarks solamente lo puedo escribir así u barra de barra una masa común menos un término pequeño que es justamente la diferencia de masas puede ser interesante porque esta cantidad es realmente muy pequeña así que lo que yo puedo hacer es decir bueno voy a ignorar este término y luego lo tendré en cuenta como una teoría de perturbaciones pero en ese caso lo que sabemos es que automáticamente cuando las masas son iguales este laranjiano tiene una simetría que es SU2 que es simplemente rotar up y down esa es la simetría de ISOSPIN fuerte las representaciones son el quark up y down para ISOSPIN un medio pero el pion como veremos después es ISOSPIN uno etc etc es decir que esta es de nuevo es lo que hablamos antes el ISOSPIN se ha convertido en una simetría aproximada de unatria gauge más aún si consideramos situaciones en las que la energía es tan fuerte es tan grande que podemos ignorar la masa del up y del down nos encontramos con una simetría que es el doble de grande porque sería SU2 left por SU2 right de nuevo esta es una simetría global no es una simetría gauge ¿de acuerdo? estas masas que aparecen aquí evidentemente se me dirán bueno los quarks sabemos que están confinados perfectamente de acuerdo estas masas lo que se llaman las masas del current algebra son las masas que aparecen cuando se describe de manera fenomenológica la interacción entre piones caones etc con el electromagnetismo y con interacciones débiles esta masa up y down no tiene nada que ver con la masa de los protones y de los variones y de los neutrones aunque crean ustedes que me he vuelto loco no me he vuelto loco lo explicaremos en otras en otras slides el origen de la masa no es el mecanismo de Higgs aquí lo digo en secreto eso es otra misconception pero lo interesante que como decía es que en este caso si nos vamos al caso más sencillo de que las masas son pequeñas y ignoramos su diferencia lo que nos encontramos es que hay una simetría adicional que no está impuesta por la simetría gauge eso es lo que hablábamos antes de que las simetrías globales aparecen como simetrías accidentales y evidentemente una vez que aparecen podemos utilizarlas para explicar cantidad de cosas y esto es lo que sería una simetría que es básicamente rota softly esto es lo que se llama un acoplamiento soft pero no vamos a meter en esto vamos a ver la simetría quiral en QCD esto es uno de los ejemplos similares es una versión adulta si quieren de los pares de Cooper en QCD imaginen que yo ahora soy tan salvaje que digo pues voy a considerar el límite de la teoría en la que la masa del up y la masa del down las pongo exactamente iguales a cero esta es una teoría que no tiene ningún escalar fundamental pero noten que si yo considero que no hay masas ni para el up ni para el down me encuentro con que tengo una simetría en la que si separo la parte izquierda y la parte derecha de los quarks tengo dos U2 un S2 left un S2 right y luego lo que tengo es lo que se llama el U1 bariónico y el U1 axial que lo vemos un momentito vean aquí lo que tengo es que cada quark tiene un índice de color alfa 1 2 3 y un índice de sabor que es up or down que es el F ¿de acuerdo? nadie dice el lagrangiano cuando eliminamos las masas del up y la masa del down tiene esta simetría que es mucho más grande nadie dice que esa simetría tiene que ser preservada por el vacío es una simetría global no hay problemas con simple invarencia etcétera y lo que la naturaleza parece que está haciendo es que de hecho los quarks están condensados como los bosones como los pares de Cooper si consideran este expectation value entre Q y Q barra aquí contraemos los índices de color porque el color se preserva lo que se dan cuenta es que cuando pongo aquí delta de F es un ejercicio interesante hacer que esto es invariante si rotamos simultáneamente left y right con la misma simetría pero si solamente rotamos left o solamente rotamos right nos damos cuenta de que esto no se mantiene es decir la simetría global más grande que es la simetría giral de este sistema está rota a la simetría vectorial que es básicamente girar simultáneamente derecha a izquierda no se vio la paridad ¿de acuerdo? eso lo puedo representar como diciendo que básicamente en el vacío este par este bilineal de quarks se puede representar como una cantidad los quarks evidente los campos de spin en un medio tienen dimensión 3 3 medios perdón y dimensión 3 medios con lo cual QQ o QQ barra tiene dimensión en energía 3 que es lo que sería la escala de rotura de simetría giral cosa que hay que medir eso la teoría de momento no nos lo da de manera explícita veces una fase y esta fase es justamente la fase asociada a las rotaciones que están rotas las rotaciones de SU2 por ULF SU2 LEFT por SU2 RIGHT que no están en la parte vectorial y eso de nuevo es una matriz 3x3 los parámetros que aparecen aquí son justamente los bosones de Goldstone porque son los que nos están moviendo en el vacío en el sentido de acuerdo estos objetos son lo que se llaman los piones y de ese cuenta que aquí tenemos dos cosas muy curiosas una tenemos una analogía con la superconductividad porque tenemos que se están produciendo condensados de quarks de objetos que tienen espino en medio el parámetro de orden no es una cantidad fundamental no aparecían siquiera en el aranjiano pero es la estructura cuántica del sistema la que implica el que estos quarks se condensen para obtener el estado de energía más baja y toda la física asociada a bajas energías en quantum chromodynamics que tiene que ver con variones con piones efectos y lacrañas y tal y cual está todo fundamentalmente basado en ahora entender la dinámica que la simetría impone a estos piones pi sub a respiren porque es todo un buen trago esto es una cuestión impresionante en una teoría como quantum chromodynamics y otra cosa más fundamental en esta teoría además por eso decía que es una teoría perfecta es que esta es la única teoría que conocemos que funciona a energía infinita porque una probabilidad que tiene es lo que se llama la libertad sintótica si ignoramos el electromagnetismo e ignoramos las interacciones débiles cuando uno considera las interacciones veremos eventualmente la fuerza de interacción en mecánica cuántica depende de la distancia en el caso del electromagnetismo lo que se encuentra uno es que al hacer ese cálculo la energía aumenta es un efecto como si fuera bueno es un efecto es prácticamente una especie de polarización el vacío se polariza y al polarizarse aumenta la fuerza de Coulomb y aumenta de manera que crece aunque crece de manera logarítmica es decir no crece muy rápido en el caso de quantum chromodynamics lo que es sorprendente es lo que se llama libertad sintótica es una teoría que a energías más grandes es cada vez más sencilla tienen el límite ideal los quarks serían libres igual que los gluones lo sorprendente es que cuando uno va del ultravioleta al infrarrojo los grados de libertad que son muy sencillos en el ultravioleta que son quarks y gluones desaparecen se confinan y a escalas mayor que un Fermi o mayores que básicamente la longitud de quantum del pion lo que nos encontramos es no gluones y quarks sino que nos encontramos piones protones neutrones y toda una caterva de objetos complejos que hacen que la física nuclear y similares sean objetos muy muy difíciles no digamos sucias pero realmente muy muy complejas de acuerdo así que esto es el ejemplo el único ejemplo que tenemos en física de altas energías si se quiere en el que aparecen bosones de Goldstone hemos visto antes que en el caso de rotura de simetría en ese sentido hemos visto antes en el caso de los sólidos de los cristales que aparecen otros bosones de Goldstone que son los fonones así que la naturaleza graciosamente nos concede los fonones los magnones y los tiones como ejemplos claros de que la rotura de simetría existe y bueno quizás sería el momento de parar porque yo creo que si no han visto esto nunca antes o que lo hayan visto siempre lleva un rato digerirlo así que si quieren que sigamos la semana que viene pues seguiremos a partir de aquí de aquí ¡Gracias!